Hola a todos, espero que me den un día súper feliz porque el mío está muy bien. El día de hoy vamos a hacer como una tipo discusión. Les voy a dar mi opinión sobre un tema que aunque también aplica a los libros, me voy a enfocar más en las historias y fanfictions de Wattpad porque la publicación que me dio la idea para hablar de este tema la encontré en un grupo de Facebook donde hacen publicidad a historias de Wattpad y era una chica que decía que se le decía muy injusto, que por más que ella se esforzara por tener una historia original con una muy buena redacción y una buena ortografía, había otras historias que son las típicas y que tenían una mala ortografía y que tenían una redacción horrible y que las cosas pasaban súper rápido que tenían más visualizaciones que las de ella. Y yo pensé que sí, esa tenía razón, pero que era preferible tener cantidad de lectores o tener calidad de lectores. Porque sí, o sea, tal vez esas historias tengan muchas visualizaciones, pero hasta ahí llegan porque por lo mismo que son historias que no son profundas o que no tienen una buena redacción no se quedan marcadas en la gente, entonces prácticamente lo leen porque es una historia rápida, es una historia que no te deja pensando, entonces si esas personas leen una vez, ya, o sea, se olvidan de ella. En cambio tienes una buena historia con un muy buen desarrollo, se va a quedar marcada en la mente de dos lectores. O sea, cuando alguien le pregunte de ¿qué puedo leer en Wattpad? o ¿quiero una historia que sea así, así y así? Él se va a acordar. Ah, mira, yo me acuerdo que leí esta historia que te atrae esto, esto, esto es súper padre, lo leí en dos diez, bla, bla, bla. O sea, tienes esa recomendación de boca en boca, en cambio si tienes una historia cliché, por más que tengas muchas visualizaciones, por lo mismo que la historia es la misma de siempre, con el tiempo de lectores la van a ir olvidando o van a decir ¿por qué me gustaba esto? etc. Y ahí se va a quedar, o sea, sí, tuvo sus visualizaciones, pero hasta ahí. Es por eso que yo en lo personal prefiero la calidad, porque son lectores que siempre van a estar ahí, te van a estar haciendo críticas constructivas y vas a poder ir mejorando en tu historia y quién sabe, a lo mejor en el futuro se puede convertir en After o H.D. Harry, que ya son libros, o en Market o Bestia, que son historias de Wattpad que todo el mundo recomienda. O si no, simplemente está el hecho de que fue un aprendizaje, o sea, tú misma sabes que te superaste a ti misma y le echaste muchas ganas a la escritura y bueno, si no gustó, a lo mejor no es el tipo de historias de que a las personas les gusta, pero por las personas que lo leyeron sabes que hiciste un buen trabajo y pues te va a ayudar a crecer. Lo que sí les puedo recomendar es que recomienden su historia a través de grupos de Facebook, hay bastantes, y hay público para todos, ya sea que te guste la ciencia ficción, que te guste el romance, que te guste la fanfiction, etc. Hay para todos. Y sí, obviamente en la noche y la mañana no vas a tener mil lectores, dos mil lectores, no, o sea, lleva su tiempo, tú simplemente escribe porque te gusta escribir, o sea, porque se nota cuando a la persona le gusta lo que hace, entonces eso hace que la historia esté más padre y esté mejor redactada y guste más. Así que bueno, en conclusión, antes de escribir algo en Webpack, primero piensa qué quieres, o si quieres, tener muchas visualizaciones de la noche a la mañana, haz lo mismo de siempre, haz la historia de cliché, ponle muchas acciones estéticas, no se enamora el otro día de conocerse, todo eso, etc. Pero si quieren tener lectores de calidad donde sus visualizaciones vayan subiendo poco a poquito, simplemente escriban porque les gusta hacerlo y no para llegar a ser popular en esta red. No sé, fásense en sus experiencias, en una historia de qué les gustaría que les pasara, pero traten de que tenga coherencia, una buena redacción y una buena ortografía, en la mayor parte, porque obviamente sé que no todos somos perfectos, que todo el mundo puede cometer un error ortográfico de vez en cuando, pero pues si la verdad les gusta escribir, creo que es básico que aprendan a escribir. O no sé, a lo mejor tienen una amiga que tiene muy buena ortografía, mándenselo, pregúntenle qué le parece, díganle que la diversión de la ortografía, no sé, pero si no tienen las mismas elecciones que quieren de un día para otro. No sé, espero, o sea, ustedes sigan, sigan con lo que les gusta, porque van a tener lectores, o sea, 10, 20 lectores, los que sea, pero van a tener lectores fieles que de verdad les guste la historia y que van a estar comentando y les van a estar diciendo, mira qué buena historia o que les van a decir, mira, si le cambias esto estaría mejor, etc. Y eso es lo que sirve para ir creciendo y obviamente sí es su primera historia. Es muy difícil que sea súper acá, perfecta, tú sigue escribiendo y escribiendo y pues poco a poco va a seguir mejorando, obviamente. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y díganme ustedes su opinión de este tema aquí abajo en la cajita de los comentarios, donde posiblemente yo les estaré respondiendo y donde les definí también, etc. Recuerden que pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Goodreads e ahí se dan cualquier duda, aclaración en comentarios, chiste, lo que sea. No olviden suscribirse, cariño, que está aquí abajo y compartir el video con mis amigos en Amigos y Mascotas. Y igual me lo estoy viendo en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!